¡Hola, Pororo! ¡Guau, es Pororo! ¡Hola, Pororo! Hola a todos, digan cómo están. Juguemos juntos, yo soy su amigo Pororo. Hola a todos, digan cómo están. Juguemos juntos, Poro, Poro, Pororo. ¡Poro, Poro, Pororororo! Un buen amigo alegre es, pequeño pingüino Pororo. Un gran amigo va a ser, Poro, 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 Pororo. ¡Todos escóndanse! Los debo encontrar. Es divertido, con amigos jugar. ¡Piedra, papel o tijeras! Tus amigos lo dirán. Juega con Pororo y tú te divertirás. ¡Poro, Poro, Pororororo! Un buen amigo alegre es, pequeño pingüino Pororo. Tu gran amigo va a ser, Poro, 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 Porororo. Poro, 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 Porororo. ¡No fue ninguna molestia! Es de mañana en la aldea Poron Poron. La casa de Pororo está justo ahí. Cronk, pruébate esto. ¿Cronk? ¡Sí! ¡Te quedará muy bien! ¿Cronk? ¿Cronk? ¡Sí! ¡Se te ve increíble! ¡Cronk, Cronk! ¡Porororo! ¿Cronk? ¡Llegaron mis amigos! ¡Hola! ¡Cronk! ¡Bienvenidos, Eddy y Lupi! ¡Está linda tu ropa, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Vayamos a casa de Pobby! ¡De acuerdo! ¡Vamos! Esa es la casa de Pobby. ¡Hola! ¡Soy Pobby! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Ya quedó! ¡Oh! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Oh! Esta es la cámara preferida de Pobby. ¡Uf! 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 ¡Eso es! ¡Terminé! ¡Pobby! ¡Ah! ¡Llegaron! ¡Hola, Pobby! ¡Hola! ¡Cronk! ¡Ya estás usando ropa! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Eh? ¡Uf! 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 ¡Lanza! ¡Vale! ¡Cronk! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cronk! 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 ¡Estamos cerca! ¡Mira! ¡Te mostraré de nuevo! ¡Landa! ¡Landa! ¡Lo lamento, Pobby! ¡Lo limpiaré! ¡Está bien! ¡Está bien! Pobby estaba molesto, pero decidió no mostrarlo para que sus amigos no se preocuparan. ¿Qué es esto? ¡Bororo! ¡Eso no! ¡Pobby! ¡Está bien! ¡Aaah! ¡Bororo! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Ah, Pobby! Lo siento. Lo siento mucho. ¡Yo! ¡Bobby! Deberíamos irnos ya. Está bien. ¡Cronk, Cronk! Yo también me iré. ¡Claro! ¡Toma! ¡Sí! Todos pensaban en cómo alegrarlo de nuevo. ¿Qué deberíamos hacer? Oigan, tengo una buena idea. ¡Escuchen! ¿Qué cosa? Tomemos la cámara. En silencio. En silencio. ¡Oh! Tomaré la cámara. Y entonces... ¿Ah? ¡Uno, dos, tres! ¡Tarán! ¡Yo la reparé! ¡Oigan, amigos! ¡Gracias! ¡No fue ninguna polencia! ¡Oigan! ¡Volteen! ¡Prepárense! ¡Pororo, saca prisa! ¡Uno, dos, tres! Las preocupaciones de Pobby se derritieron como la nieve. Pororo y sus amigos tuvieron un día feliz. ¡Hoy presentamos el mejor obsequio de cumpleaños! Es un día soleado en el bosque Porong Porong. Vamos a ver qué están haciendo Bobby y Harry. ¡La, la, 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 la! Mañana es mi cumpleaños y estoy tan contento. ¿Qué me dieron el año pasado? ¡Harry! ¡Tu obsequio de cumpleaños! ¡Ah! ¿Una cuerda para saltar? ¡Feliz cumpleaños, Harry! ¡Crank, Crank! ¡Gracias, chicos! ¿Qué será? ¡Ah! 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 ¡Es un avión de juguete, Harry! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es demasiado grande para mí! ¡Este es un delicioso pastel de cumpleaños hecho de zanahorias! ¡Oh! ¡De zanahorias! ¡No me gustan las zanahorias! ¡Mmm! ¡Este año quiero obsequios que sí me gusten! ¡Oh! ¡Debo encontrar una manera de que eso ocurra! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Se me ocurrió una brillante idea! ¡Harry! ¡Ah! 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 ¿Me tomaste una foto? ¡Ah! ¿Para qué lo hiciste, Bobby? ¡No! ¡No es nada! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Tengo que salir ahora! ¡Nos vemos luego! ¡Oh! ¡Mmm! ¿A dónde va? Bueno, no importa. Así podré trabajar en su obsequio de cumpleaños. ¡Rody, aprieta esa tuerca! ¡Ok! ¡El obsequio está listo! ¿No crees que le encantará? ¡Eso creo! Bueno, tiene que encantarle. Después de todo, lo hice yo mismo. ¿Tú qué es eso? Eso es lo que me temía. Debo hacer algo. Creo que Harry necesita algo más pequeño. ¡Rody! ¡Harry! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Harry! ¿Qué te trae por aquí? Escribí una nueva canción. ¿Quieren escucharla? ¿Una canción? ¡Estamos ocupados! ¡Es corta! ¿Ah? ¡Escuchen con cuidado! Auto pequeño, eso estaría bien. Un pequeño auto para el pequeño Harry. ¡Oh, qué bien! ¡Jugar con un pequeño auto! ¿Les gusta? Es muy pegajosa, ¿cierto? ¡Sí! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué crees que Harry nos cantó esa canción? Quizás eso es lo que quiere para su cumpleaños. ¡Oh! Así que un pequeño auto de juguete. ¡Muy bien! ¡Hay que construirlo! ¡Mmm! ¡Mi plan funcionó! ¡De acuerdo! Ahora iré con Petty. ¡Mmm! Oye, Petty, ¿quieres escuchar mi nueva canción? ¡Oh! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Necesito un traje para mis conciertos! ¡Me haría muy feliz tener un traje nuevo! ¿Te gusta pegajosa, no? ¡Ah! ¡Mucho! ¡De acuerdo! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Esta vez le había conseguido una cuerda diferente. Pero está bien. ¡Loopy! ¡Loopy! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué te trae por aquí? ¡De hecho! ¡Oh! ¡Galletas! ¡Oh! ¡Esas galletas me recuerdan una canción que escribí! ¿Una canción? ¡La cantaré! ¡A toro las fresas y los pasteles! ¡Estas fresas son lo máximo! ¡Sí, señor! ¿Te gustó? ¡Sí! Pero tu canción me dio ganas de... ¡Ah! ¡Está funcionando! ¡De comer mermelada de fresas! ¡Ah! ¡Eso no es lo que yo quería! ¡Escucha, Lupita! ¡Escucha, Lupita! ¡Otra canción! ¿Otra? ¡Presta atención! Pastel, pastel de fresas es mi favorito. ¡Un pastel de fresas es lo que quiero comer! ¡Ah! ¡Ah! Tu canción me dio ganas de... ¡Hacer un pastel de fresa para mañana! ¡Oh! ¡De verdad! ¡Qué buena idea! ¡Crank! 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 Mañana es el cumpleaños de Harry. ¿Qué deberíamos regalarle? ¡Crank! ¡Oh! ¿Qué tal un balón? ¡Crank, crank, crank! ¡Crank, crank! ¿Un bate de béisbol? ¡Crank! ¡No, claro que no! ¡Un balón sería mejor! ¡Crank, crank! ¡Un balón! ¡Crank! ¡Ya basta! ¡Un corbatín rojo sería tan genial! ¡Sería un regalo estupendo para dar! ¡De acuerdo! ¡Me voy! ¡Adiós! ¿Un corbatín? ¡Crank! ¿Le damos un corbatín para su cumpleaños? ¡Crank, crank! ¡Espero que hayan entendido! Tal parece que todos están preparando los obsequios de los que Harry les cantó. ¿Qué debería pedirle a Poppy para mi cumpleaños? ¡Oh! ¿Una flauta dulce? ¡Listo! Terminé el obsequio de Harry. ¡Pobby, Bobby! ¡Pobby, Bobby! ¿Ya regresaste? ¡Pobby, te cantaré una canción! ¡Flauta, flauta, me encantaría una flauta! ¡Con una flauta la diversión nunca se acabaría! ¿Te gustó? ¿No te parece pegajosa? ¿Te gustó mi canción? ¡Me encantó, Harry! ¡Me alegra mucho! ¡Ahora me iré a la cama! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Desearía que ya fuera mañana! ¡Crank! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya amaneció. Y por fin es el cumpleaños de Harry. ¡Oh, plumas! ¿Por qué se tardan tanto? ¡Pobby! ¡Harry sigue dormido! Ok, démonos prisa y sorprendámoslo. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Llegaron! ¡Ah! ¡Oye, Harry! ¡Rocca de allí! ¡Wow! ¿Qué hacen aquí tan temprano? ¡Feliz cumpleaños, Harry! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Gracias, chicos! ¡Pastel de fresas! ¡Mi favorito! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te trajimos un plato! ¡Cronk! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Oh, cará! ¡Todo me encanta, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Es como si leyeran mi mente e hicieran exactamente lo que yo quería! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Harry, este es de mi parte! ¡Oh! ¡Yo lo abriré por ti! ¡Oh, de acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Es un libro? ¡Oh! ¡No, es un libro, Harry! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Después lo veré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Vamos a comer el pastel! ¡Aquí tienes, Harry! ¡Oh! 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 ¡Flopi está delicioso! Harry ni siquiera abrió el obsequio que tanto trabajo le costó a Bobby darle. ¡Adiós! ¡Cronk! ¡Gracias, amigos! ¡Eso fue muy divertido, ¿cierto? ¡Cronk! ¡Oigan, chicos! ¡Sí, Bobby! Bueno, ¿cómo les digo? ¡Cronk! Creo que Harry está molesto conmigo. ¿Harry está molesto contigo? ¡Ya lo vi muy feliz! Pero ni siquiera miró el obsequio que le di. ¡Eso es extraño! ¿No te cantó una canción ayer, Bobby? ¿Una canción? Harry probablemente te cantó una canción sobre el obsequio que quería. ¡Eso parece! Oh, ahora que recuerdo, él cantó sobre una flauta dulce. ¡Oh! Entonces quería que le dieras una flauta. ¡Sí, eso parece! ¡Oh! No tenía idea. No puedo decepcionarlo. Los veo luego, chicos. ¡Pobby! ¡Ay, me encantan mis obsequios! ¡Ah, excepto por el de Bobby. ¿Acaso fui muy duro con él? ¡Ah! De todos modos, ¿qué me obsequió? ¡Es tan grande y pesado! ¡Ah! 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 ¡Oh! El obsequio de Bobby fue un álbum con fotos de Harry. ¡Ah! ¡Este soy yo en el concierto! ¡Oh, Bobby! ¡Me dio un obsequio tan maravilloso! ¡Yo fui tan malo con él! ¡Me pregunto a dónde se fue! ¡Oh, Bobby! ¡Oh! ¿Dónde está Bobby? ¡Oh! ¡Huyó de casa por mi culpa! ¡Oh, no! ¡Bobby, esto es terrible! ¡Oh! ¿Y si le sucede algo malo? ¡Oh, ya basta! ¡Ya basta! ¡Debo ser valiente y salir a buscar a Bobby! ¡Harry! ¡Oh! ¿Dónde estabas, Bobby? Estaba muy preocupado por ti. Ah, bueno, la verdad... ¡Bobby! ¡Lo lamento! ¿Qué? ¿Qué sucede, Harry? Tú preparaste un obsequio tan especial para mí. Yo fui muy malo. No, Harry. Yo debía haber entendido tu canción. Pero en lugar de eso, te di un mal obsequio. ¡No, no, no, no! El tuyo es mi obsequio favorito, Bobby. ¿De verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo olvidé! Te conseguí otro obsequio. ¡Oh! ¡Es una flauta! ¡Cielo! ¡Suena genial! ¡Y es del tamaño perfecto! ¡Me alegra! ¡Muchas gracias! ¡Bobby! ¡Quiero cantar una canción para ti! ¡El de Bobby es el mejor! ¡El mejor de los obsequios! ¡El mejor es Bobby! ¡El mejor de los obsequios! Pero solo falta una cosa. ¿Ah? Espera un momento. ¡Oh! ¡El álbum solo tiene fotos mías! ¡Oh! ¡Sí! ¿De acuerdo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora mira la cámara! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y una gran sonrisa! ¡Y! ¡Sonríe! Harry y Bobby se ven muy felices. ¡Qué foto tan linda! Hoy presentamos... ¡Despierta, princesa Petty! Se hace tarde en la aldea Porong Porong. ¡Oh! ¡Hora de dormir, Cron! ¡Cran, crán! ¿Quieres que te lea un cuento? ¡Cran, crán! Ok, pero luego a la cama. ¡Cran, crán! Veamos... ¡Cranc! Aquí vamos. En un reino muy lejano, vive una hermosa princesa. Pero por mucho tiempo la princesa estuvo sumergida en un profundo sueño. Tiene que haber una manera de despertar a mi amada princesa. Si tan solo alguien la ayudara... ¡Ray, Bobby! ¡Encontré una manera de... ¡Ray, Bobby! ¡Cran! ¡Cran! Escuchamos de la princesa y venimos de muy lejos a ayudarla. ¡Queremos despertar a la princesa, Nessa! ¡Cran, crán! Es muy amable de su parte. Pero no será tan fácil. No se preocupe, Ray, Bobby. Déjanoslo a nosotros. Antes de comenzar, déjenme ser el primero en examinar a la princesa. De verdad está en un sueño profundo. ¿Sabe qué es lo que más le gusta hacer a la princesa? A la princesa le encanta bailar. ¡Perfecto! ¡Que comience la música! ¡Persi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, princesa Petty! ¡Despierta y ven a bailar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cran, crán, 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 crán! ¿Quieres intentarlo? ¡Cran, crán! ¡Despierta! ¡Cran! ¡Cran, crán, crán! ¡Cran, crán, crán! ¡Cran, crán! ¡Cran, crán, crán! ¡Cran, crán, crán, crán! ¡Cran, crán, crán! Las cosquillas no funcionan. Ray, Bobby, échele un vistazo. ¡Ahora déjenme a mí! Las canciones hermosas tienen poderes mágicos. Entonces, apresúrate y canta algo. Hermosa, princesa Petty. Deja de soñar y despierta. ¡Abra tus ojos, princesa Petty! ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¡Este delicioso aromará que la princesa se sienta feliz y despierte! ¡Huele delicioso! ¡Frank! ¡Puede que despierte más rápido si nos escucha comiendo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡No hago por la princesa! ¡También deberíamos ayudar! ¡Cron, crán! ¡No se la comban! No creo que esté funcionando. ¡Rey! ¡Tengo la solución! ¡Conozco una manera infalible para despertar a la princesa! ¿Manera infalible? ¿Estás seguro de eso? Prepárate, princesa Petty. ¡Alto! Los besos están prohibidos. Ah, ¿están prohibidos? ¿Es que no hay otro método para despertar a mi amada princesa? ¡Cron! 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 ¡Y hay otro método, Rey Pobby! ¡Oh! ¡Observe esto! Si la princesa bebe agua del manantial mágico, podría despertar... ¿El manantial mágico? ¡Bien! ¡Apresúrate a traer agua de ahí! ¡Yo le traeré, Rey Pobby! ¡Cron, crán, crán! ¡Yo seré voluntario! ¡Yo también! ¡Estoy muy agradecido! ¡Bien! El primero que regrese con el agua le concederé un deseo. ¡Ya regresaron! ¡Yo también voy! Y así, todos los amigos partieron en la búsqueda del manantial mágico. ¿Quién traerá el agua mágica primero? ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El viaje al manantial mágico fue muy largo... ...y muy peligroso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tenebroso! ¡Está muy oscuro! ¿Tienes miedo? Cuando tienes miedo deberías contar. ¡Vamos a contar! ¡Todo el mundo cante! ¡Asto para no tener miedo! ¡No, detente, Harry! ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! ¡Tiene que subir ahí! ¡Qué haremos! ¡Puedes subir primero! ¡Yo te ayudo! ¡Démonos prisa! ¡Gracias! ¡Prisa! ¡Apresúrense y súbanme! ¿Qué voy a hacer? ¡Princesa Betty, resiste! ¡El manantial mágico! ¡Miren! ¡Yo llegaré primero! ¡Ya llegaré! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Un monstruo debe vivir aquí cerca! ¡Cronk! ¡Démonos prisa antes de que vuelva! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Yo creo que... ¡Esperen! ¡Sí que son rápidas! ¡Vaya! ¡Lo logré! ¿Ah? ¿Hay un monstruo? ¿Dónde? ¡Mejor me apresura antes de que aparezca? ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Ven con Pororo! ¡Ah! 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 ¡Es un monstruo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡La botella, la botella! ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡Denga piedad! Aquí tienes. Se te cachó eso. ¡Gracias! ¡Tengo que irme! Bien. ¿Le duele algo? Tengo una espina de pescado atascada en un diente y no puedo sacármela. ¡Ah! ¡Eso debe de oler! ¡Déjeme ayudarle! El primero que regrese con el agua le concederé un deseo. Pero tengo que llevarle esta agua a la princesa de inmediato. ¿De verdad? Supongo que debería serlo entonces. ¡No! ¡Está bien! ¡Lo ayudaré! ¿De verdad? ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¿Mejor? ¡Mucho mejor! ¡Muchas gracias! ¡Deberías darte prisa! ¡Está bien! ¡Ya es demasiado tarde! ¿Ya es tarde? ¡Ajá! ¡Los demás seguramente ya están en el castillo! ¡Lo lamento! ¡Te detuviste por mi culpa! ¡Tengo una idea! ¡Yo llegaré primero! ¡No! ¡El deseo es mío! ¡No se puede evitarlo! ¿Qué debería pedir? ¿Ser el cantante real? ¡Apártese! ¡Ese es el monstruo de hace rato! ¿Qué estará haciendo acá? ¡Ya casi llegamos! ¡Gracias! ¡Ojalá funcione! ¡Qué rica siesta! ¡Princesa! ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes, princesa? ¡Me siento excelente! ¿Quién fue el que me despertó? Bueno, ese sería yo. ¡Estoy muy agradecida! ¿Cómo podré pagártelo? ¡No es nada! Ahora, como lo prometí, te concederé lo que desees. Mi deseo es que la princesa Petty y yo seamos amigos. ¡Eso es muy sencillo! ¡Ya lo creí! ¡Qué suertudo! ¡Yo creí que sería el primero! ¡Vayamos afuera y juguemos todo el día! ¡Suena divertido! ¡Guau! ¡Y fueron amigos por siempre y para siempre! ¡El fin! ¿Te gustó, Kronk? No puedo creerlo, Kronk. Te quedaste dormido. ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! A pesar de que Kronk se quedó dormido, sí que fue un maravilloso cuento. ¡Kronk, Kronk! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Él es el oso polar Bobby! ¡La, la, 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 la! ¡El pequeño inventor Eddie! ¡La alegre Lupi! ¡El travieso bebé dinosaurio Kronk! ¡Y el pequeño pingüino Pororo! Somos los mejores amigos de verdad Nos gusta juntos disfrutar Nos ayudamos siempre cuando algo anda mal Somos juguetones, somos comprensivos Pues amigos somos de verdad